En el debate de control político del día de hoy estábamos citados para rendir información acerca del portal San Gabriel. Es el convenio 014 del 2018, donde la alcaldía de Ibagué elegirá unos recursos 240 millones de pesos a título de anticipo a la constructora Ávila. Estos recursos fueron utilizados para obras de urbanismo, no para lo que estaba contratado o acordado en el convenio. Por lo tanto, la Contraloría establece un hallazgo fiscal por la soma de 240 millones de pesos, que es el valor del anticipo, y traslada a la personería de Ibagué como hallazgo disciplinario para que hagan la correspondiente investigación y lleven a cabo todo lo que se debe adelantar en el trámite de la sanción disciplinaria. Contralor, ¿qué se viene después de ya el debate, Contralor, después de que los concejales ya supieron en qué va este proceso, qué viene ahora? Es oportuno aclarar que en su momento, en el mes de julio del año 2018, un mes antes a mi posesión, se había archivado el proceso por no mérito y se fue a grado de consulta. Nuestra oficina asesora jurídica, en grado de consulta, revocó el archivo por no mérito que había tenido en el mes de julio la oficina de responsabilidad fiscal. Nuestro asesor jurídico consideró que habían méritos suficientes para reabrir la investigación y se devuelve a la oficina de origen. Con base en esto, en el mes de septiembre, nosotros solicitamos pruebas conducentes, tanto al contratista como a la gestora urbana, y damos apertura a un proceso de responsabilidad fiscal. El proceso ya se está en un periodo de pruebas, este proceso en periodo de pruebas, cosa de reserva procesal, pero tan pronto se termine este proceso o este periodo de pruebas, se emitirá un fallo con o sin responsabilidad fiscal, depende del valor probatorio que se tenga de los documentos aportados.